Buscan que el repunte de ventas de camisetas de la selección paraguaya de fútbol en estas eliminatorias pueda ser positiva. Comparativamente con épocas pasadas, prácticamente no hay nada, ¿verdad? Pero se sabe que el fútbol o todos los deportes son hijos de resultados, ¿verdad? Si no hay resultado positivo, el ambiente no es lo ideal. Ojalá que hoy se pueda sacar un resultado positivo y ahí en pocos días va a cambiar totalmente esto. Para el próximo partido vamos a... ¿Por el día? Sí, si es que por lo menos sacamos un empate y si ganamos mejor todavía, esto va a cambiar totalmente en pocos días. Bueno, ¿qué tal la venta de camisetas, todo lo que tenemos aquí con algo y roja? Y muy poco, realmente muy poco. El ambiente no es lo más propicio. Y bueno, espero que eso se pueda cambiar en horas. ¿Sacando un buen resultado? Sí, mañana va a ser otra la historia, así que se saca un resultado positivo. Vemos la réplica de las copas que ya hay en venta, ¿no? Sí, tenemos la Copa del Mundo, Copa Libertadores, la Orejona, como se dice. Tenemos todos el tema que hay que ganar las copas, los trofeos. La espera de que se pueda vender la camiseta a don Nery Ramón Jara, ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto. Principalmente a la espera de un resultado positivo, ¿verdad? Que es lo que se necesita para que el ánimo de la gente suba. Es como cambia, ¿no? Sí, por eso te digo, en pocas horas esto podemos cambiar totalmente. Y ojalá que se cambie, porque de lo contrario vamos a seguir en la apatía. Me acuerdo una vez en Zona Vaga nosotros hicimos una fiesta total a pocas horas. Yo recuerdo con la camiseta de Chilaber. Sí, sí. Ya en el 98 era. Creo que sí, había una efervescencia incomparable, total. Y como dijiste, hoy se agotaron todas las albisrojas en todo el país. Necesitamos de ídolos como antes, ¿verdad? Como Chilaber, como Aedo. Yo recuerdo, profe, la camiseta negra de Chilaber con el buldo, eso fue furor. Hasta ahora se sigue vendiendo, ¿verdad? Hasta ahora se sigue vendiendo. Y por eso te digo, necesitamos referentes. Sí, sí. Porque ahora no tenemos prácticamente, ¿verdad? A los que les tenemos no se justificaron todavía hasta el momento. Ojalá que eso cambie, como te digo. Los artículos como camisetas, banderas y otros alusivos a la selección paraguaya de fútbol, de un tiempo a esta parte cayeron las ventas. Pero se espera que con el inicio de la eliminatoria esto pueda repuntar, teniendo en cuenta de que esto genera un movimiento bastante importante en nuestro país.